Estamos a tan solo unos minutos de dar comienzo a Pequeños Gigantes, el público ya está encendido. Esta noche lluvia, destellas, sorpresas y muchísimas emociones, no te lo puedes perder. Pequeños Gigantes 2. Gracias mi Gali, pues aquí me encuentro con estas tres grandes, de verdad que sí pareces Bridget, la hermanita chiquita de las Hush. Además que lo hicieron muy bien, se vio que tuvieron una buena energía en el escenario. ¿Cómo te sentiste con estas dos grandes? No, pues me sentí muy bien, con confianza, ellos lo hicieron todo muy fácil para mí y son gran cantantes, que la verdad mil respetos para ustedes, muchas gracias. Ay, qué bien, y de verdad como decía Gali, ustedes ya son parte de Pequeños Gigantes porque han estado aquí muchas veces, ¿cómo se sintieron esta vez ahora con Bridget? La verdad, felices de la vida de nuevamente formar parte de Pequeños Gigantes y tengo que decir que el talento de Bridget Sobra es una niña muy talentosa, ya la vamos a adoptar como nuestra hermana pequeña y le deseamos toda la suerte del mundo, vamos a estarla apoyando hasta el final, pero agradecidísimas con esta invitación de apoyar el talento joven. Pues muy bien, y arriba en Las Vegas, ¿no Bridget? ¡Gracias! Siento que me desconozco, siento que tocarme ahora, te da igual, te da igual. Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía, ya no está, aunque estás, es momento de afrontar la realidad. Tú me quieres, pero yo te amo, esa es la verdad, tu presencia aquí me está matando, sentirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar, sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Me hace más daño seguir contigo, y ver que aún con mi calor, tú sigas teniendo frío. Tú me quieres, pero yo te amo, esa es la verdad, tu presencia aquí me está matando, sentirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar, sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Hoy te dejo en libertad.